Mi nombre es Wilfredo Murillo, soy consultor en management y marketing especializado en el sector legal. Hoy en representación del Comité del Sector Legal del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima. Quisiera hablarles de lo que es el sector legal, sus problemáticas y posibles soluciones. El sector legal es una industria que está compuesta por todos aquellos actores que interrelacionan en función a los servicios legales. Estos pueden ser tanto proveedores de servicios legales como entes y la sociedad. ¿Pero qué ha pasado en los tres últimos años? En los tres últimos años, en el 2019, 2020 y 2021, hemos podido ver cada vez más el uso del término la transformación y la necesidad de la transformación del sector. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que hacer a nivel de la competitividad. Somos tal vez una de las industrias que más trabajo aún queda por hacer respecto a su transformación, respecto al tema de la implementación de la innovación y la tecnología. Sin embargo, hemos visto con muy buenos ojos que en los tres últimos años, términos como legal innovation, legal design, legal tech, legal operation, legal project, se han venido tocando cada vez más como concepto. Esto ha generado que cada vez más abogados y más actores del sector legan, conozcan o sepan que existen estas herramientas que contribuyen a la transformación del indulto. Como referencia, en el 2016 podríamos haber detectado seis eventos enfocados a estos temas. Hoy, en los últimos dos o tres años, vemos cerca de 70 eventos que se desarrollan al año. Pero aún, esto no es suficiente. Según nuestra información, creemos que solamente esto ha llegado a 30% de los actores del mercado. Pues, ¿qué tiene que ver este tema con la relación que queremos comentar? Pues creemos que tenemos un camino pendiente por resolver. Aún hay muchas cosas que, previo a hablar de la innovación y la transformación, debemos realizar. Hoy, queremos plantear 12 posibles soluciones. A nivel macro, quisiéramos considerar oportuno el trabajo y la necesidad de levantamiento y sistematización de la data actual de la industria legal. No contamos con data. Otro tema importante, que me parece fundamental en este proceso de transformación, es la revisión y el trabajo en el cambio de la percepción del rol del abogado en la sociedad. La reformulación del currículum o la formación universitaria de los abogados. Un tema también importantísimo y que creemos que con el sector legal del gremio de servicios de la Cámara de Comercio Lima estamos dando un paso importante, es en la formalización de la actividad profesional y la creación de una gremiación que fomente la competitividad y transformación de la industria. Otro tema importantísimo que también creemos que a nivel macro va a ayudar a la transformación, era el aplicar un plan de inversión de infraestructura base de tecnología para el desarrollo de las actividades de los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados interactúan permanentemente con entes del Estado y muchas veces hay un divorcio entre lo que se hace en el sector público y el sector privado. Ahora, a nivel micro, tenemos que trabajar en cinco aspectos. Cambio de mentalidad y priorización de inversión de los líderes del sector. Esto en tiendas y firmas de abogados, gerencias legales y organismos del Estado. La utilización de organización, estructura, indicadores y modelos eficientes de dirección o gestión a todo nivel. Está la profesionalización y fomento de la independencia en la gestión de los actores que rigen los diferentes sectores del sector. Una mayor apuesta e inversión en profesionales que den soporte a la industria y herramientas de soporte y en función al tamaño de cada organización tenga que estar relacionado a la inversión. Otro tema importante a nivel micro es el cambio de la relación del abogado con otras profesiones de soporte complementarios. Y finalmente, siendo también muy importante, el fomento de la equidad, la diversidad e inclusión en su organización. El sector legal está cambiando. Somos una industria de aproximadamente 1.500 millones de soles al año, solamente entre las empresas detectadas en nuestro último estudio que habían aproximadamente 1.800 empresas interactuando en este sector. Hay muchas más. Y nuestra idea es poder seguir impulsando la competitividad del sector. Y creo que tenemos una agenda pendiente y un camino por recorrer. Gracias.